Tiene el uso de la palabra la senadora Adriana Dávila. Gracias, presidente. No resulta extraño en lo absoluto que el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde de México puedan salir, por supuesto, a su defensa. Fueron ellos quienes lo propusieron y fueron ellos quienes lo tienen efectivamente en la mesa directiva. Permítame dirigir no sólo al presidente de la mesa directiva y le pediría, por favor, si me pudiera mirar, porque sé que está usted ocupado con su teléfono y quizá el tema de ignorar las voces que nosotros hemos planteado. A usted me unió una gran amistad, presidente. Se lo voy a decir como hombre, se lo voy a decir como amigo y se lo voy a decir también como presidente y político de la mesa directiva. Usted en este grupo parlamentario, senador Cordero, tenía el respeto de 38 compañeros por su congruencia, por su honradez, por lo que significaba evidentemente su posición dentro del grupo. Un liderazgo que dilapidó al verse inmerso en una serie de circunstancias de carácter personal que no le permitieron entender la diferencia entre ser secretario de Estado, ser senador y ya no estar en el poder. Usted ha usado esta mesa directiva de manera lamentable. Las declaraciones que ha hecho no tienen que ver con su encargo en la mesa directiva. Por supuesto que el PRI está feliz junto con el Partido Verde de México porque el pleito pareciera ser que es entre panistas. Lo lamentable es ver como un partido que está a punto de fenecer en la presidencia de la República, un partido que no tiene la mínima calidad moral. Yo los escuché, compañeros, les pido a ustedes también que me escuchen, con mucho respeto, se los pido. Este partido que está a punto de fenecer, que está feliz justamente por este tipo de cuestiones, este partido que no tiene más que hacer en la presidencia de la República ni en ningún otro cargo porque 11 gobernadores del Partido Revolución Institucional tienen acusaciones verdaderamente serias. Ese partido está usando todos los instrumentos a su alcance para lavarse las manos. Yo lamento el papel tan deshonroso que a usted y a otros compañeros de la bancada le dieron y ustedes aceptaron. Ese papel, señor Cordero, le quita a usted, senador, toda la calidad que tenía para muchos de nosotros en el seguimiento al que le podíamos dar. Ese papel que le asignaron ellos pero que usted aceptó, ese papel no lo hace el hombre que yo conocí. Ese papel no lo hace el político al que yo admiré, no lo hace el político al que yo seguí durante mucho tiempo, apoyé y trabajé para su candidatura. ¿Saben qué lo convierte? Lo convierte en un vocero de un partido que no tiene la calidad moral para ir a luchar. Porque así, como hoy están intentando levantar a su candidato, que por supuesto no levanta, también están siendo omisos al señalar a otro candidato, por supuesto, que está aparentemente ya en este pacto de impunidad. A ese que ya le dejó decirle innombrable al innombrable, porque hoy forma parte de su equipo, ya le pusieron nombre. Ese que tiene en su lista de representación proporcional en el Senado de la República a un líder sindical que además de no tener los requisitos constitucionales para ser senador de la República, también estafó a muchos y a cientos de mineros. Ese que tiene en su lista de la representación proporcional a una persona acusada de secuestro. No he visto en lo absoluto al PRI pronunciarse al respecto. Tampoco lo he visto a usted pronunciarse en ese mismo sentido. No se puede en el Senado, en su cargo o en cualquier otro, tener justicia selectiva. La justicia selectiva, presidente Cordero, la justicia selectiva no le corresponde a usted. Por eso no tienen un procurador, tienen un encargado. Por eso tuvieron acéfalas todas las instituciones de la Procuraduría en materia de derechos humanos. Por eso son omisos, por eso son verdaderamente descarados y cínicos al participar en este tema. Y la gente que está hoy siendo apoyada por el PRI, que es el candidato de Morena, que es Andrés Manuel López Obrador, que reitero, ya le puso nombre, ya tiene nombre. Ahora sí el innombrable ya se puede llamar por su nombre. Ahora sí ya va a perdonar a todos. Entonces, ese perdón público que ya hizo Morena es el que están pagando ahorita los PRIistas, es el que están ahorita dándose, porque hasta su propia gente se está yendo para allá. O sea, mandados, no lo sé si para allá, no sé si mandados. Y los que se fueron del PAN, presidente, se fueron justamente por eso, porque en otros lados les dieron una posición. Esa que usted me enseñó en algún momento que no era necesario tener, porque la dignidad no se cuenta por el número de posiciones que tienen. Sus problemas personales internos, presidente, los trajo usted a la mesa directiva y lo lamento muchísimo. Su estatura, presidente, era mucho más que eso. Usted la dejó en este tamaño. Gracias.